Siento celos Es seguro que son celos El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Siento celos Que una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema el fuego lento Que me arde tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor Que siento Delos Cuando escucho una llamada Según tu equivocada Y me pides Ahora vuelvo Delos De los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Delos Es el urbe Sufrimiento Que te quema El fuego lento Que me arde Tu enemigo Delos De los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Delos Es el urbe Sufrimiento Que te quema El fuego lento Que me hace Tu enemigo Siento celos Siento celos Del par Street El fuego lento De tu abrigo Es el Kh�� De tu abrigo De tu abrigo Del al